Flor nos traía un detalle pormenorizado acerca de la cantidad de gente que aportó justamente en el aporte solidario propuesto por la y por el gobierno nacional y cuánto dinero ingresó si cubría las expectativas de lo que se había generado justamente para llevar adelante la iniciativa. Y también, Flor, dabas el número de personas que judicializaron el tema, que no quisieron dar ese primer paso hacia el aporte y qué va a pasar con ellos. Así es, por un lado están los que judicializaron y otros que no fueron a la justicia, pero no pagaron tampoco. Así que trajimos nuevos datos para compartir sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Ayer entonces decíamos 223 mil millones de pesos fue lo que se recaudó. Y como decías, habló Mercedes Marco del Pont, la titular de AFIP, y dijo que cubrió las expectativas de haber hecho esta recaudación. Los últimos datos que tenemos para compartir. Mirá, fiscalizaciones, ¿qué van a hacer estas 900 personas que no pagaron, que tienen grandes fortunas? Y escuchá esto, ni declaraciones de bienes personales se hicieron. Digo, una persona con una casa o un auto ya hace una declaración de bienes personales. Bueno, quizás justamente porque no hicieron ninguna de esas declaraciones juradas, no participaron también, ¿no? Porque los ponen en evidencia, evidentemente, de lo que están en negro o que están evadiendo al fisco. Claro, por ese motivo es que arrancaron ya estas 900 fiscalizaciones que está haciendo la AFIP. Y ojo, porque la pena puede ser de prisión, obviamente, pues para que eso se aplique, pero digo, puede avanzarse con distintas penas para quienes lo evadan. Judicializaciones, decíamos, 220 casos, personas famosas, el jugador del pueblo, ya los estuvimos mencionando, quienes no quieren pagar y fueron a la justicia. Y por último, mirá este dato novedoso. Ahora 12 en modo aporte extraordinario. ¿Por qué decimos esto? Vamos, de chiste. Hay fondos que iban a ingresar en cuotas y fue mucho el porcentaje. Mirá, el 58%. Ah, te daban la opción de cuotas. Así es, podías hacer un pago anticipado y después pagabas en 6 cuotas. Es el ahora 6. A ver, ¿sabes qué? Estaba pensando, ¿no? Sobre las 900 fiscalizaciones. Olvídate si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la medida. La medida se tomó. Se aprobó por el Congreso también, hay que decirlo. Se aprobó por el Congreso, el ley está... Una vez que... Ya está. Son las reglas de la democracia y hay que convivir con ellas. Deberían ser muy duros. ¿Sabes por qué te digo? Porque si no, volvemos siempre a un eje en la República Argentina que el que hace bien las cosas, el que paga, el que está en regla, marche preso, ¿no? Porque el que no hace nada, no pasa nada. Entonces el que pagó, aunque le haya dolido, no le haya gustado, se haya enojado, pero pagó, me parece que necesita que esto tenga una resolución porque si no, da siempre todo lo mismo. Sí, porque es lo que decís, el que pagó no tenía ganas de pagar. Obvio, ¿qué va a querer pagar? Ya hizo su pago de bienes personales. Los vimos, muchas manifestaciones, digamos, que se hicieron mediáticamente que decían, no lo quiero pagar, pero lo voy a hacer. Entonces sí, esa persona que lo pagó va a querer que el que le toca también lo pague. Bueno, tenemos algo más. A ver, en cuotas. Eso, a ver, me llama la atención lo de las cuotas. Sí, por eso te lo traje. No había salido, no lo había escuchado. Porque, sí, ahora seis. Así como vas a un convenio y te compras una remera en seis cuotas, pudieron pagar en seis cuotas entonces el aporte extraordinario para, recordemos, fortunas de más de 200 millones de pesos. ¿Cómo se ha, no sé, naturalizado la evasión impositiva? Me acuerdo, ¿te acuerdas el caso? Vos era, no sé si ni siquiera se había nacido. Habrá nacido en Florencia en la época de Pasarela cuando le hicieron el escándalo impositivo por un yate. Bueno, tremendo en aquel día. De aquellos años al día de hoy, ¿cuántas fortunas se habrán generado evadiendo impuestos, no? Y se naturaliza la evasión de impuestos y cuando sucede algo como esto, me parece que nos abre los ojos a todos, ¿no? Sí, y también es importante destacar que este aporte extraordinario se aprobó primero en Argentina, pero ahora hay muchos otros países, inclusive países... Biden incluido, ¿no? Claro, Estados Unidos, Chile, países con otras ideologías, digamos, de quienes gobiernan distintas a las del gobierno de acá y aún así se está hablando de esto. Digo, no, es algo descabellado.